Doctor, en cuanto a los campos de refugiados. Entonces, con relación a eso, mire, nosotros allá tuvimos un documento que es el de la contingencia. Esa contingencia, eso se discutió aquí a espaldas del pueblo dominicano, de manera secreta. ¿Quién lo discutió? Eso se discutió en el Instituto Nacional de Migración, en la administración pasada. Y ahí participaron muchos sectores del país. Sectores que tienen que ver, inclusive, con la protección de la República Dominicana. Todas las firmas estaban ahí. Y ahí se acordó, ahí participó la Organización Internacional de las Migraciones. Y participaron un conjunto de instituciones y ellos tenían una ruta de por dónde iban a entrar. Tajabón, todos los pueblos de la frontera. Entonces, ahí se iban a establecer todas las estructuras necesarias para recibir a esa gente. La soberanía nuestra. Así es. Y eso está todavía ahí. Eso es un peligro que tenemos. Pero recordemos, para seguir la secuencia retrospectiva, que también en los últimos meses, en el último año, de ese mismo gobierno, se adoptó un documento que se hizo público al inicio de este gobierno, que es el plan de contingencia para el manejo de flujo matiz, masivo migratorio, que fue financiado por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano y ejecutado y redactado y adoptado por el Ministerio de Interior y Policía, pero preparado por el Instituto Nacional de Migración, que estaba dirigido en su momento por la señora Flor Roja, que es una protegida del actual director de migración, Wilfredo Lozano. Bueno, y este documento, que no es más que la reedición de un plan anterior, al cual mencionaremos, que es el plan Éxodo, vamos a ir a retrospectiva. Claro que sí. Este plan de contingencia para el manejo del flujo masivo migratorio, lo que plantea es que la República Dominicana crearía campos para el manejo de esos refugiados, al menos uno en cada provincia fronteriza, que son cinco, al menos uno, cada uno de ellos de hasta 90.000 haitianos, en provincias que no tienen ni 90.000 habitantes. O sea, prácticamente lo que planteaba era la pérdida de cinco provincias, las cinco provincias fronterizas de la República Dominicana. Pero sería mudarlo para acá definitivamente. Este plan, que tiene incluso hasta los diseños de cómo serían los galpones, los presupuestos. Atención, que sustrae las competencias del Estado Dominicano para la identificación y control de esos extranjeros que por propia declaración inmediatamente asumirían, por simple declaración, la condición de refugiado y la aplicación de esa convención de protección de los refugiados, de ese documento que otra vez hoy el ACNUR dice que es el que debe de operar. Atención. Y el control de esta población, de esos 90.000 en cada uno de los campos de refugiados, estaría en dónde? En Suiza. Con un programa informático, todo eso lo dice ese documento, es un documento amplísimo. Con un programa informático, un software que se manejaría desde Suiza. Es decir, el Estado Dominicano no tendría control alguno de eso. Y en el que también se le sustrae la autoridad al Ministerio de Interior y a la Dirección General de Migración para el control y manejo de esas situaciones y pasaría a otras entidades que están creadas por ley pero que no tienen competencia para ello, como es el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que se activa para otro tipo para desastres. Pero ya eso es una fusión clara, doctor. Así es. Y ese plan, atención, eso el país lo conoció porque quien les habla fue el abogado que tuvo conocimiento de este documento que se manejaba de manera muy secreta y muy clandestina. Se hizo público a través de una denuncia que hicimos un medio de comunicación y no solamente hicimos eso, sino que demandamos, acompañados del doctor Hugo Izalde, de José Miguel Vázquez, una mirilla de abogados nacionalistas, de muchísimas instituciones y ciudadanos, demandamos la nulidad por regulación de la Constitución de ese documento. Y todavía el Tribunal Superior Administrativo no ha dictado sentencia con respecto a eso. En este momento tan importante, tan coyuntural y tan esencial para proteger nuestra esencia como dominicanos, nuestra identidad. Atención. Este lunes pasado, este lunes pasado, el Tribunal Superior Administrativo pasó un expediente, ese expediente de esa demanda nulidad, que tiene desde hace tres años en estado de fallo, es decir, esperando sentencia. Ahora fue que vino a apoderar un juez. En este instante. El juez de la quinta sala, pido Concepción. Tengo tiempo diciéndole que nos vendieron, que nos vendieron y ustedes ahí, que nos vendieron y ustedes ahí, coño, nos vendieron estos malditos, todas estas malditas ratas. Filtra la trama con el tema haitiano. Se lo dije que ya esa mierda de que invasión es una suplantación, señores. Es suplantando la identidad dominicana por la haitiana. Es suplantando la identidad dominicana por la haitiana. Es decir, la República Dominicana va a desaparecer. Entiéndanlo. Y cuando ustedes entiendan lo que yo estoy hablando, entonces pueden hablar del tema. El plan en contubernio con el presidente dominicano es hacer desaparecer la República Dominicana. Y aquí hay muchos, muchas ratas que se blindan de defensores de la patria que firmaron ese documento. Y nosotros vamos a revelar una por una todas esas ratas. Así le vamos a llamar a los traidores de la patria. ¡Ratas! ¡Ratas! Por su nombre correcto. Lo llamaremos ratas de alcantarilla. Ya es tiempo que empecemos a tomar medidas. Lo llamaremos ratas de alcantarilla. Ese es el nombre a los traidores. Ratas de alcantarilla. Señoras y señores. Pero vamos por parte para poder entender este plan macabro. El video que vimos ahí. Este video. Es de el viceministro de gestión migratoria. Oigan bien. Viceministro de gestión migratoria. Que está hablando. Dando estas declaraciones contundentes. El viceministro de gestión migratoria. Juan Rosario. ¿Y de qué habla este hombre? Este hombre está hablando. Pueblo dominicano. De un plan de contingencia. Para el flujo. De haitianos. Para el flujo migratorio. Masivo de haitianos. ¿Y en qué consiste este flujo? En la entrada masiva de haitianos. Por todos los puntos del país. Con autorización firmada. De las autoridades dominicanas. Ahí hay presidente y todo el mundo. ¿Me están entendiendo o no me estoy dando a entender? Que la República Dominicana. Firmó un pacto de contingencia. De entrada de haitiano masivo. A la República Dominicana. Y que ese pacto. Está firmado y sellado. Por las autoridades dominicanas. Incluyendo hasta presidentes. Sobre los centros de procesamiento. ¿Lo recuerdan? Pueblo dominicano. ¿Recuerdan los centros de procesamientos? ¿Lo recuerdan? En cada provincia. Incluyendo en Santiago. ¿Recuerdan que les dije que eran campos de refugiados? El tiempo me dio la razón. ¿Son campos de refugiados? ¿Sí o no? ¿Y ahora? ¿Son campos de refugiados? ¿Sí o no? Ahí está la prueba. ¿Son campos de refugiados? ¿Ahora sí o no? ¿Y ahora? ¿Son campos de refugiados? ¿Sí o no? ¿Y por qué el hermetismo de Abinader? ¿Que ni dejó penetrar a la prensa? ¿Y por qué estaba el alcalde de Dajabón, Riverón? ¿Y por qué estaba el ministro de interior y el ministro de defensa? ¿Recuerdan que yo se lo dije aquella vez? ¿Y por qué estaba el de migración? ¿Por qué todo está alineado? ¡Eso es un plan macabro! ¿Por qué ellos saben lo que hay? Este grupo de traidores, ellos saben lo que hay. Mira quién está ahí, Mario Lama. ¿Por qué el afán del presidente de modificar la constitución? ¿Ahora están entendiendo por qué el afán del presidente de modificar la constitución? ¿Me están entendiendo por qué el afán de esto? Esta pretende ser la última reforma en materia de reelección presidencial. Esta reforma constitucional no solo representa un cambio en las reglas del juego político, sino que simboliza el fin de la era del caudillismo, el personalismo continuo. No, presidente, que sella la suplantación y desaparición legal de la República Dominicana. Para eso es que usted quiere meter su constitución. Ese es su afán, esa es su agonía. Y yo lo había advertido. Es para usted legalizar a todos esos haitianos que usted sabe que entraron al país en contubernia de usted y Danilo. Para que estemos claros. Ya entendieron la agonía del presidente de reformar la constitución para legalizar a todos sus protegidos. ...unista que históricamente puso en riesgo la democracia dominicana. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no se trata de una reforma coyuntural impulsada por necesidades políticos partidarias o aspiraciones individuales. Esta es una reforma pensada para el beneficio de la colectividad y para la consolidación de los principios de democracia, transparencia e institucionalidad que siempre... Doctor, en cuanto a los campos de refugiados... Entonces, con relación a eso, mire, nosotros allá obtuvimos un documento que es el de la contingencia. Esa contingencia, eso se discutió aquí a espaldas del pueblo dominicano, de manera secreta. ¿Quién lo discutió? Eso se discutió en el Instituto Nacional de Migración, en la administración pasada. Y ahí participaron muchos sectores del país. Sectores que tienen que ver inclusive con la protección de la República Dominicana. Y todas las firmas estaban ahí. Y ahí se acordó, ahí participó la Organización Internacional de las Migraciones y participaron un conjunto de instituciones y ellos tenían una ruta de por dónde iban a entrar. Tajabón, todos los pueblos de la frontera. Entonces ahí se iban a establecer todas las estructuras necesarias para recibir esa gente. Gracias por ver el video.